Saludos muchachos, aquí me tenéis que estoy sacando la ceniza de la estufa, ya sabéis que esto es a diario, el que tenga estufa de leña pues lo sabe y vamos a hablar un poco sobre las propiedades, sobre digamos las formas de aprovechar la ceniza, que se puede aprovechar a muchos niveles daros cuenta por ejemplo, muchas veces me preguntáis si para una u otra cosa, que tipo de ceniza, que si vale la de por ejemplo la del cenicero por ejemplo para abonar, para fertilizar de alguna manera las plantas y demás, con esto hay que tener en cuenta que la madera según que tipo de madera pues va a tener unas propiedades u otras, si bien todas más o menos en general una madera, unos tipos de madera tienen digamos más concentración de beneficios por decirlo de alguna manera, entonces cuanto más dura sea la madera o sea cuanto más dura sea la madera, más beneficios se vais a poder extraer y ya digo, voy a seguir sacando esto de aquí y ahora vamos a ir viendo algunas cosillas que se pueden hacer con la ceniza bueno muchachos, ahora pues vamos a ver una forma de aprovechar la ceniza bueno, una forma, varias formas que vale para aprovecharla de para varios motivos, por decirlo de alguna manera aquí tenéis agua caliente esto si lo podéis hacer en digamos en un recipiente en lugar de estos de plástico metálico, mejor esto es agua caliente, ahí veis que tenía las cacharritas ahí metidas en el horno aquí tenéis, bueno, una especie de criba, es una malla, es una mosquitera aquí un aparatito, por decirlo de alguna manera y esto es pues para para colar la ceniza aquí tenéis que bueno, para quitarle sobre todo los trozos que no están de madera que no están quemados del todo para, digamos, dejar la ceniza lo más fina posible y sin impureza ya digo que en principio esto, cuanto más dura sea la madera, contra mejor sea la madera mejor será la calidad de la ceniza y entre 4 o 5 partes de agua caliente y la ceniza se remueve bien o sea, como veis se remueve bien de vez en cuando se sigue removiendo la tenéis en un sitio, yo la voy a tener aquí cerquita de la estufa es mejor si tenéis un recipiente metálico es mucho mejor ya digo, la vais removiendo y en un par de días o tres la removeis todos los días cuantas más veces mejor las posibilidades que tengáis y ya digo que conforme se vaya pasando el tiempo vais a ver que por ejemplo, ya de que dejéis de removerla se va a quedar el agua de encima que va a ser lejía o sea, eso es lejía potásica daros cuenta que para saber si esa lejía ya está simplemente con tocarla lo vais a notar el tacto de la lejía suavito y demás ¿qué pasa? que las proporciones un poco varían ya digo sobre todo en la calidad de la ceniza y para que veáis digamos la la fuerza que tiene digamos vuestra lejía es un poco hacer una prueba luego para lavar algo para lo que sea porque esa lejía os va a valer para cualquier cosa siempre hay que tener en cuenta pues bueno que hay muchas formas de de aplicarla de utilizarla y demás y luego cada uno pues elegirá como utilizarla pero ya digo es una lejía como cualquier lejía que compréis simplemente que es potásica como el jabón potásico esta ya digo esta lejía también incluso echarle un chorroncito por ejemplo al agua y pulverizarla también nos va a valer para algunas plagas ya sabéis ya digo que esta lejía lo que hay que tener en cuenta que conforme se vaya evaporando agua ya digo que la tengáis ya en un sitio calentito si la tenéis por ejemplo en el verano y la ponéis al sol ya digo mejor en un recipiente metálico tapado pues vais a ver que conforme se va a ir evaporando el agua cada vez la lejía será más concentrada por decirlo de alguna manera o sea por eso os digo que el tema de las proporciones da un poco igual porque luego cuanta más agua se evapore ya una vez que digamos el compuesto haya reaccionado y ese potasio se vaya diluyendo y demás y vaya creando esa lejía potásica pues cuanta más agua se vaya evaporando más concentrado de lejía la lejía va a ser más concentrada y demás ya os digo que la ceniza se puede aprovechar a muchos niveles digamos para el beneficio de nuestras plantas por ejemplo como os digo pues evidentemente si se hace lejía potásica con agua y ceniza evidentemente es porque tiene un alto contenido de potasio pero no es digamos la sustancia el elemento químico que más contiene digamos la ceniza generalmente tiene mucho más calcio por ejemplo que potasio ya digo que es un ingrediente que nos va a ayudar por ejemplo a alcalinizar la tierra siempre la podemos ya sabéis que la podemos utilizar tanto bueno tal cual es por boreándola o removiéndola mezclándola con la tierra incluso con con el estiércol y demás con los abonos o sea se puede utilizar de muchas formas porque daros cuenta que como os cuento al margen de ese calcio que es lo que más tiene y ese potasio que es uno de los digamos de los ingredientes también que más tiene luego tiene también innumerables elementos químicos que le hacen falta a nuestras plantas por ejemplo fórforo magnesio hierro o sea luego algunos también elementos que aunque son de estos que no les hace falta mucho y generalmente los encuentran las plantas en la tierra como el boro el zinc y demás pues también digamos que tiene este tipo de elementos además la ceniza ayuda en cierta manera a mejorar digamos como el nitrógeno digamos lo pueden asimilar las plantas o sea tiene tiene innumerables formas de digamos de aprovechar sus propiedades ya digo que incluso esa lejía potásica pues un chorroncito en digamos en un bote con agua pues también os va a ayudar siempre todos los remedios que hagáis con cualquier planta siempre probad en una ramita primero no vayáis sea digamos muy fuerte esté muy alto muy concentrado y demás siempre se hace una pequeña prueba para ver los resultados pero ya digo esta al margen de esta lejía potásica y demás pues como os he comentado en agua tal cual una poquita ceniza la removeis bien la disolvéis bien siempre ya sabéis se cuela para que tenga sea lo más fina posible y esa agua fría con con ceniza la podéis utilizar tanto para prevenir por ejemplo hongos como para prevenir por ejemplo enfermedades o sea afecciones como plagas de pulgones y demás además daros cuenta que puesta en la tierra alcaliniza la tierra como os he comentado tiene mucho calcio pero es que esa parte hace que por ejemplo prevenga también ciertos hongos como el fusarium el fitium y demás que atacan dentro de la tierra a la raíz o sea es una forma de prevenir muchas afecciones por decirlo de alguna manera otro de los útiles que podemos hacer con la ceniza es por ejemplo algunas veces me habéis preguntado algún remedio para babosas para caracoles gusanos y demás pues distintos gusanos por ejemplo y sobre todo los caracoles y las babosas una de las formas que hay de hacer que se acerquen a las plantas es espolvorear por encima de la tierra digamos ceniza siempre hay que tener en cuenta que muchas cenizas no es bueno echarle tampoco digamos a los cultivos porque bueno la podéis quemar la planta a distintos niveles o como os he dicho ya puede ser que la alcalinicéis demasiado la tierra daros cuenta que la ceniza generalmente quizá tenga cerca ya digo que depende del tipo de ceniza pero alrededor está en la escala de 10 o sea es digamos en el pH o sea alcaliniza mucho la tierra por decirlo de alguna manera pero ya digo una de las formas de alejar caracoles babosas ciertos gusanos y demás es digamos espolvorear o incluso hacer unos circulitos de ceniza alrededor del tallo para eso para evitar que esos gusanos atraviesen ese círculo y suban por el tallo a una u otra planta ya digo tiene muchísimas utilidades la ceniza se puede aprovechar de muchas formas y bueno muchachos pues como siempre os digo pues creo que hemos visto aquí otra cosilla interesante y lo que siempre os digo que somos uno que soy otro tú